Con esos sones que se iba a imaginar Bob Dylan, que en el año 1965, el 19 de julio, iba a componer Like Rolling Stone, una de las canciones más populares de la historia, elegida la número uno en la historia del rock and roll por la revista Rolling Stone. Los Rolling Stones, y estamos escuchando a los Rolling Stones en la versión de Like Rolling Stone. Los Rolling Stones cantan Like Rolling Stone, y la revista Rolling Stone premia a la canción Like Rolling Stone como la mejor de los Stones. Es lo que pasa con este aniversario de Like Rolling Stone, esta canción de Bob Dylan, el premio Nobel de Literatura, nació en 1941, y que había escrito muy enradiado, dicen las notas periodísticas, muchas cosas del año 65, muy enojado con todo el mundo, no sé, de protesta y de lo que venía Dylan, siendo un cantautor folk, un tipo crítico de su tiempo, y después las metió todas en una canción, después la transformó en una canción de seis minutos, que ya era una canción muy larga y eléctrica de alguna manera en su performance, cuando él era un cantante folk de guitarra, así que sus fans más acérrimos como que le alegaron que por qué se iba en esa bola de hacer algo tan electrónico o tan eléctrico con guitarras eléctricas, que era como el imperio ha llegado a la música, era un poco la visión que existía en ese tiempo. Hoy día, bueno, esto es Crónica Vivencial, soy Rodrigo Álvarez, hoy es domingo, estamos con esa cadencia dominguera en concepción, un día que llueve, que sale el sol, como es casi todo este tiempo del año entre julio y agosto. Soy Rodrigo Álvarez, esto es Crónica Vivencial, dando alternativas para el aburrimiento desde fines de marzo, capítulo 55, un capítulo muy especial porque hoy día necesito yo soluciones. Voy a conversar con la Connie Achurra, la gran Connie Achurra, y voy a decirle a Gourmet, pero la Connie es hoy día una figura pública relacionada, os dando consejos de comida sana, de vida armónica con el ambiente, con el cuerpo. La Connie tiene una salida y una popularidad tremenda en lo que hace, y tiene un carisma también muy maravilloso y muy grande. Es músico de profesión, hija de pato achurra, el actor, gran amiga, gran compañera, y la Connie me va a dar soluciones. Me saqué la vesícula hace meses atrás, ya no soy la misma persona, pero necesito ser sustentable. No puede ser que sigamos comiendo parrilladas, chunchules, que la longanice, que el completo. ¿Dónde dejamos la chuleta de centro, la chuleta parrillera, la chuleta, la chuleta, chuleta? Pero necesito cambiar. Y la Connie Achurra yo creo que me va a ayudar en un día de hoy porque harto consejo me puede dar. Así que vamos a, vámonos pronto con ella. Llamémosle al tiro, Computer Love Machine, Computer Love Machine conectándonos con Connie Achurra, con quien vamos a tener una competición muy entretenida, y que me va a ayudar a hacerme sustentable. Es decir, comer más sano, vivir más, bajar un poco de peso, porque no, no estaría nada de mal, porque hemos subido en esta pandemia, ni qué decir, cuatro meses de encierro, Crónica Vivencial se conecta con la Connie desde ahora a ya. Vamos con ella. Aquí está la Connie. ¿Cómo estáis, Connie? ¿Cómo estáis, Connie? Como que todo el mundo se saluda así. ¿Cómo va? Tanto bien. Bien, bien, fíjate. Aquí resistiendo la resistencia de la cuarentena, bien. ¿Tu Crónica Vivencial empieza también en marzo, fines de marzo, el encierro? Empieza el 14 de marzo, para ser exactos. Y yo no he pedido ni una vez, no he pedido ni un permiso. Yo no he salido ni una sola vez desde el 14 de marzo. Ni una. Ni una. Ni siquiera nunca. Nunca he pedido un permiso. No sé ni cómo se hace. Oye, pero entonces tenías un sistema de abastecimiento para tus dos hijas, o para el hogar, digamos. Sí, vivo todo, emprendimiento, delivery, aquí tú ¿cachai? Que es como harta vía de barrio, entonces es fácil, porque la señora del kiosquito donde comprábamos siempre, despacha, entonces es como fácil arreglársela. Contextuemos que está ahí más o menos en el límite entre Providencia y Ñuñoa, uno de los límites. Sí, justo en el límite. Justo en el límite, sin ir más lejos. Bueno, y en el... Hay mucha gente, me imagino que tú también, has comprado los emprendimientos que existen, como que lo que antes se compraba eventualmente en un supermercado, o en un lugar grande, ahora como que está repartido, ¿cierto? ¿Lo estás haciendo así? Sí, trato de comprar lo más que puedo en emprendimientos, además que muchos emprendimientos que yo conozco de amigos que antes tenían café, que antes tenían restaurante, ahora lo que están haciendo es despachando verduras a domicilio, entonces entre que siempre estoy dándoles una manito, contando para que la gente los conozca y aprovecho de pedir, así que así me los he arreglado y la verdad es que ha funcionado súper. Y cambió mucho tu vida, la vida de todos cambió, obvio, pero quiero decir la tuya en el sentido de las cosas que haces, las cosas que te gustan, te dejé haciendo muebles, estabas haciendo muebles preciosos y ahora estás haciendo comida, de todos estos años que no lo veíamos. No sé, no sé, hace mucho. Te cambió mucho la perspectiva en el sentido, porque tú traes la casa finalmente, ¿no? Sí, pero yo el año pasado, en esta época, estaba en pleno proceso de grabación de mi programa, Palmega, y la verdad es que el año pasado nosotros grabamos abril, mayo, junio, julio, que fueron cuatro meses agotadores que trabajábamos, que grabábamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche. La temporada entera. La temporada entera, entonces fueron meses en que vi muy poco a mis hijas, que durante cuatro meses no las fui a ir a buscar al colegio, ¿cachai? Que llegaba tarde. Entonces, este invierno en relación al pasado han sido diabetalmente opuestos. Y este me gusta, fíjate, es en la casa, es en la casa me gusta mucho. Hacemos siempre la alusión de que tenemos cierto privilegio de poder estar en la casa y poder vivir de lo que hacemos en la casa. Muchos profesionales lo logran hacer y hay otra gente que no lo puede hacer, está obligada a salir. Mientras tanto, como dices tú, no hay salido una sola vez, o sea, hay mantenido la cuarentena de rigor, la que hay que mantener, sobre todo para los que podemos hacerlo, digamos. Estamos más obligados. Muy estricta y de hecho, ni mi pololo entra a mi casa, ni el padre de mis hijas, o sea, ni nadie. ¿Los dos puertas afuera? Los dos puertas afuera. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay una fórmula, por favor? ¿Hay alguna receta? Por suerte, ambos son comprensivos y lo entendieron. Claudio entiende que es una cosa de seguridad. Él además vive con su mamá, que es una persona de la tercera edad, por lo tanto hay que tener un cuidado especial, ¿no? Y Pedro, mi pololo, también ve a sus hijos, entonces él tiene otra cadena por otro lado, entonces también decidimos... Él vive súper cerquita, entonces a veces viene, cuando me viene a dejar, por ejemplo, él salió a comprar y me pasó a comprar un remedio, me lo pasa a dejar y nos tomamos un café sentado aquí en la terraza, así, con mascarilla y de lejos. Otros lugares, otros espacios, de alguna forma. Yo con esto estoy preocupado. Yo necesito tu ayuda porque estoy preocupado por mi salud. Resulta que en el encierro venía bien, había bajado 10 kilos, había hecho deporte, mucho deporte, mucho fútbol, y la cuestión nada en cuatro meses, comprenderás, salvo un trote ecuacional, una lesión, en fin. Pero me saqué la vesícula, ya no soy la misma persona que eras antes, entonces necesito... ¿Te sacaste la vesícula? Me saqué la vesícula. El médico me dijo, usted vaya para allá al quirófano, esto fue en febrero, si fue un poquito antes del... No te creo. Sí, del micharraco. Sí, y fui una cuestión rápida, sencilla, póngase aquí, haga esto, no haga esto, y te lo sacan. Y resulta que quiero cambiar mi forma de vida, quiero hacerme sustentable. ¿Cómo me puedo hacer sustentable con la churra, por favor? Esto no puede seguir así. Mira, yo creo, y yo he querido que lo principal, como de querer cambiar hábitos, porque yo creo que al final lo que uno tiene que cambiar son hábitos, ¿no? Claro. Tiene que ver como con entender que lo que nos hace mal finalmente es el exceso de comida procesada. Y con comida procesada es lo que viene prelisto, es lo que viene en un paquetito, lo que viene... Congelado. Congelado, lo que viene lleno de preservante, los sucedáneos de comida. Porque si yo me quiero comer un puré y agarro una papa y la muelo y le echo un chorrito de aceite de oliva, efectivamente me como un puré, pero si compro una caja de puré en polvo, leo y al final lo único que tiene son químicos, almidones y cosas, estoy comiendo cualquier cosa menos puré. Entonces yo creo que lo primero es como entender ese concepto de que finalmente comer sano no es comer cosas súper específicas y súper caras y súper sofisticadas, sino que todo lo contrario, es comer comida de verdad, como se comía en Chile en los años 70. Eso. Sí. Lo que hacían en la casa. Cuando la cazuela era la... ¿Te acordáis que la cazuela era la sopa? Así, la sopa, digamos, no siempre con presa, evidentemente, porque la presa se acababa, pero la sopa de la cazuela quedaba ahí. Y después venían los tallarines. Y si tú lo pensás, Rodrigo, en esa época la población se comía, mucha comida casera, se comía con pan, porque se almorzaba con pan, y se comía mucho hidrato de carbono, porque se comía charquicán, se comían guiso, y sin embargo la gente no tenía problemas de sobrepeso, la diabetes era una enfermedad exclusivamente de personas mayores y no de cabros de 15 años, y eso tenía que ver con que había mejores hábitos, ¿cachai? La gente comía a las horas que había que comer, y la torta era una cosa que se guardaba de manera exclusiva para un cumpleaños. El cumpleaños, sí. No se comía torta de postre, ¿cachai? No se comía torta, era una cosa excepcional. Ahora te venden la torta diseccionada, que le llamo yo, que te la venden así empaquetada por trozos, o por pedazos, por rectángulos, así como un cubo, que no es la torta en sí, pero es torta al final. Claro, o la venden en los supermercados súper barata, entonces la gente la compra de postre. ¡Uy, una tortita de postre! Veneno, y el veneno. Y eso está mezclado con bebidas, con excesos, con comida chatarra, con comer más de la cuenta, entonces yo creo que hay una sumatoria de hábitos que hemos ido incorporando, que son los que nos han llevado finalmente al estado catastrófico de alimentación que hay en Chile. Pero Connie, ¿qué pasa con la pizza casera? ¿Qué sucede con el completo hogareño? ¿Qué hacemos con el ají y el vino tinto que acompaña eventualmente una comida? que es tan rica esta cosa de comida chilena, pero que evidentemente o es procesada o engorda o no, o no matiza, no matiza nada. Es que yo creo que la clave ahí es el equilibrio, o sea, no se trata de que uno tenga que prohibirse las cosas, pero si uno tiene una base de alimentación de buena calidad, ¿verdad? Donde principalmente estoy consumiendo frutas, verduras, granos integrales, legumbres, ¿puedo tener un margen para el fin de semana comerme un completo y tomarme unas copitas de vino y da lo mismo porque no va a alcanzar a afectar mi salud, ¿cachai? El problema es que hay gente que todos los días almuerza un completo, una pizza, hay niños que de colación todos los días llevan una cajita de jugo con un paquetito de galletita y eso es como su cotidiano. ¿Cachai? Ahora han puesto más reglamentos para los cabros chicos, para nuestros hijos, hay más reglas que te prohiben llevar tal o cual cosa y hay ciertas restricciones digamos que te tienen que transformar a alguien más creativo finalmente en la noche anterior porque esta es tarea de noche anterior de casa, digamos, de armar esta colación porque si improvisáis agarráis cualquier hermanazo. Obvio, el paquetito. Sí, ahora, ¿y tú cuando chica en tu casa ¿cómo la hacías? ¿comías? Porque de algún lado viene tu beta de comer cosas sanas y de hacer las mezclas virtuosas que tú haces, porque tú haces mezclas virtuosas de elementos, llámelo de esa manera, de lo que se llaman los ingredientes, pero en el fondo ¿de dónde viene esto cuando chica? ¿comías y así? ¿o simplemente era la comida chilena de los 70 que estabais planteando? Oye, de los 80 yo en los 70 estaba... Voy a tocar un poco de pie. ¿Sí? Bueno, como te decía en los 80, esa década... Yo cuando era chica en los años 80 y después en los 90 se comía, uno llevaba de colación una manzana, un yogur, así como un pan con dulce membrillo, era una cosa como extraordinaria porque había quedado como dulce membrillo de la usta del domingo. Con mantequilla, sin mantequilla, claro, pero dulce membrillo. En una servilleta en una bolsita reciclada de algo... Que emanaba olor del bolso. Exquisito, pero en el fondo uno comía comida real, ¿cachai? No te mandaban un paquete de tritón con una gasita de yuguyogu. No, sin tritón, la galleta de tritón tiene que haber sido un cumpleaños, cumpleaños, fiestas de guardar, como se decía, o algún tipo de festejo de algo, pero no, era una cuestión así, oye, comamos una galleta de tritón. Exacto, y cuando uno comía un queque, era el queque que se hacía en la casa con huevos de verdad, con harina de buena calidad, era un queque casero que duraba dos días, después se acababa el queque y no había más queque, y no era una cosa que lo comía de manera cotidiana, y uno lo guardaba, lo hacía rendir, ¿cachai? El quequito con el azúcar flor arriba, pero eran otros hábitos. Yo lo hacía con la... ¿Te acordáis la bebida? Me acuerdo de la bebida de tres cuartos, porque la bebida no era ni de litro siquiera, era como de tres cuartos. Entonces te llegaba el domingo, el día de la bebida, por así decirlo, el vaso, el vaso vinero, después uno que era un vaso chico, así. Vasito así. Claro, y que uno tenía varias opciones, o te lo tomáis al tiro para sentir el gas aquí en la cuestión, o vais de a poco, o después con una cuchara el gil sacándole el gas. Lo hacía escondir. Pero ¿te acordáis que además en esa época que tomábamos en vasito chiquitito, a lo más un jugo suco, así que era como una exquisitez, para un cumpleaños, ¿cachai? Y uno veía en las películas de Estados Unidos estos vasos, estos vasos de un litro, y uno quedaba como en shock, y ahora es lo que consumimos, y ya ni siquiera nos sorprende, porque estamos tan acostumbrados a estar comiendo siempre como en exceso, ¿cachai? Y esas cosas que antes uno quedaba para adentro, ahora ya es como, oye, un café en el Starbucks, café de 750 ml, ¿qué es eso? ¿Qué es necesario esa cantidad de café, ¿cachai? Es una locura todo. Y la bebía en el domingo, ahora, son cuatro litros, una botella así, que tenés que tomarla con cuidado, porque un cabro chico se puede matar con una botella de esas grandes, ¿cachai? Es una botella grande, así que tenés que... Ahora, te voy a contar esta historia, yo creo que me la había escuchado antes, la película de T, yo siempre la cuento, la película de T, del 82, para seguir en los 80 no va a tener problema, la película de T, hay una parte donde está el marciano metido dentro de un refrigerador, ¿cachai? Porque los ponen ahí los cabros chicos, ya, y se abre el refrigerador y uno, yo tenía unos 14 años, 13 años cuando vi esa película y se ve el refrigerador por dentro, ¿cachai, ¿no? Con estos productos que dices tú, que hoy día son normales, pero ver un Tupperware o una lata de Coca-Cola, ¿cachai? O no sé eso, esas cosas, volvemos a la palabra procesados, pasteurizados, ¿cachai, ¿no? Y el impacto fue tremendo, pasaron muchos años cuando la vi de nuevo y me di cuenta que había llegado a eso. Tenía un marciano en mi casa. Es que eso es. O uno veía, tomaba leche en bidón, leche entera en bidón y uno quedaba como en shock porque uno, como que el bidón era para la parafina, ¿cachai? Y ahora resulta que todo lo que consumimos viene en todo que era extra grande y como que ¿en qué minuto pasó esa cuestión? Que como que perdimos la perspectiva de la cantidad de comida. La proporción. La proporción. Sí, es verdad, tenés toda la razón. De hecho, todos los envases son grandes, no solo reciclamos todos los envases, los más grandes los metemos llenos de plástico adentro para que se reforme en un ladrillo, le llamamos, ¿no? Para poder reciclarlo, ¿cachai? Hasta el último plástico. A veces ese que viene encima del jugo, que se saca un... También va ahí. O sea, ya el basurero se está transformando en orgánico, pero por defecto, digamos, no sé si me explico. Ahora, Connie, la... ¿Cómo termina? Si es que termina, porque tú haces combinaciones de elementos para hacer tus recetas. Muchas veces yo tengo que empezar a seguirlas dentro de mi tratamiento para hacerme sustentable. Me voy a comprometer a seguir tus canales o tus programas para poder yo aprender. Pero, ¿cuándo termina esto? ¿Cómo lo hacés tú para crear permanentemente nuevas motos? Porque tenés que estar creando nuevas... O lo haces de día a día nomás. Es que yo creo que lo hago de día a día porque vivo... Tú tenés un hijo de la misma edad que la mía, porque vivo con dos preadolescentes que tienen hambre 24-7, ¿cachai? Por suerte tienen muy buenos hábitos alimenticios porque así es como las he criado. Entonces, comen de todo, comen verduras, comen guisos, comen legumbres, toman agua. Tienen muy buenos hábitos, pero yo también tengo que hacer que su comida sea entretenida, que sea diversa, que sea rica. Entonces, de alguna manera, el cotidiano también me está... Yo por mí me podría comer un omelette con una ensalada el resto de mi vida todos los días y me da lo mismo. ¿Cachai? Me da lo mismo no bañar. Un par de cafés con leche y una frutita y con eso estoy. Pero mis hijas no, entonces siempre les estoy inventando platos, inventando cosas ricas para que también para ellas comer sano sea atractivo y sea rico y finalmente les gusta porque, no sé, en la época de colegio hay veces que yo de repente estaba tan cansada que les decía así como, hoy día les puedo mandar casino, ponte tú para nuevo, prepararles el almuerzo para mañana y las dos onda, onda, queremos comida de mamá, onda, les gusta la comida que les preparo, ¿cachai? Y finalmente yo creo que eso me obliga a estar constantemente inventando cosas, rebuscándomelas, ya, ¿cómo les doy las lentejas? Se las doy como hamburguesas, se las doy como ensalada, se las doy como guis, ya, tengo que... Con un huevo frito, con un huevo frito encima, ¿cómo no? Siempre tengo que estar como inventando nuevas maneras de hacerse la comida atractiva para que finalmente ellas lo disfruten también, ¿cachai? tus programas y tus libros de alguna manera, de alguna manera también parten de esta exigencia cotidiana que es un poco lo que tenemos que hacer todos, digamos, o sea, si yo quiero ser sustentable en mi propia vida sin vesícula y espero que con hígado tengo que transformar, tengo que hacerme creativo, ¿cachai? Y darme el tiempo, si en el fondo es tiempo, porque esta cuestión del apuro, si ya no estábamos tan apurados ya, o como decía la Isabel Allende, cuando termine esto ya me di cuenta que para qué quiero dos platos y tengo uno, ¿me cachai? Yo creo que más que tímida, yo creo que el tema del presupuesto y del tiempo siempre es como la primera barrera, ¿no? Onda, la gente, no, pero es que comer sano es muy caro, claro, si te ponés a comer súper alimentos y a preparar puras cuestiones súper sofisticadas, obviamente va a ser más caro, pero yo creo que uno puede comer muy bien con poco presupuesto o con harto presupuesto y uno puede comer muy mal con harto presupuesto y con poco presupuesto, obviamente una persona que vive con el mínimo yo entiendo que tiene limitaciones y que la verdad es que tiene muy pocas opciones de elegir, ¿verdad? Pero un porcentaje grande de la gente que podemos elegir hacemos malas elecciones por falta de educación, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, ¿cachai? del impacto que producen los alimentos finalmente en este bienestar general y el otro factor que tiene que ver con el tiempo para mí es tan relativo, o sea, la gente tiene tiempo para ver maratones de Netflix, para estar todo el día metido en Twitter, para estar todo el día metido en Instagram, para todo el día que la última noticia y la vida no se quiera. Y después te dicen no, es que no tengo tiempo para cocinar, es que finalmente tiene que ver con las prioridades, ¿cachai? En qué invierto mi tiempo, en qué invierto mi energía, en qué invierto mi plata, tiene que ver como con decisiones, yo creo que hacer cambios a nivel de hábitos alimenticios es una decisión que involucra tiempo, plata, energía, ganas, motivación y finalmente es una decisión súper personal también que nadie puede obligar. Amor propio, ¿cachai? O sea, tiene montones de dimensiones, pero es una decisión, no es una cosa obligada, no es una cosa que te va a llegar mágica y que de repente todo va a empezar a cambiar, es una decisión que uno toma y uno dice ya, voy a empezar a hacer cambios, ¿por qué voy a partir? Voy a empezar a eliminar esto, voy a sacar esto, voy a ir de a poquitito, porque finalmente plantear un cambio de hábitos también tiene que ver con tratar de que sea viable a largo plazo, por lo tanto no tiene que ser todo al tiro, puedo ir de a poquitito, de alguna cosa. Porque sobre todo con los hijos hay que ser de alguna manera coherente, o sea, no se cae nada con la partida del caballo inglés que se dice que uno va a partir y hace una tremenda declaración y pone un edicto en la puerta de la cocina y ahora las cosas van a ser de esta manera y caes rápidamente en el olvido o en el error, por lo tanto de alguna manera hay que ser congruente, o sea, ir de a poco, como dices tú, ser sustentable en el proceso también. Porque al final pasa, Guillo, que mucha gente al cabro chico que lo tenéis acostumbrado a comer chocapic con leche chocolatada un día para otro, no, se acabó esta cuestión, hoy día en la mañana se va a comer una manzana con un pan pelado, entonces el cabro chico te termina odiando, termina odiando la comida sana, termina haciendo una pataleta, termina creando anticuerpos y al final, a las dos semanas termina ir mandando todo a la cresta porque sabéis que esta cuestión no resultó, porque así las cosas no se hacen. Barrica, te ponen una barrica en el pasillo y cagaste, ¿sí? Un cabro chico adicto a la bebida de un día para otro se acabó la bebida en esta casa y ahora pura agua. ¿Cabro chico? Tenéis que hacer los procesos de manera paulatina, inteligente, ¿cachai? De a poco, volverse los atractivos, ya al cabro chico no le gusta el agua pero tal vez si compro una maquinita para sacar agua fría, caliente, alo, un latuzo, le compro un vaso choro, pero ese vaso solamente es para tomar agua, entonces el cabro chico para usar el vaso empieza a tomar agua y en vez de comprar dos Coca-Cola compró una y después cuando ya se acostumbró el agua dejo de comprar, o sea, aplicar la estrategia que los papás sabemos hacer en general con los hijos, ¿cachai? Pero aplicar inteligencia a la cuestión. Connie, una reflexión y una pregunta. ¿Qué me queda? Mira, la reflexión es que parece que el estallido y la pandemia, ambas, porque en Chile tenemos dos procesos grandotes, grandototototes, como que uno cuando se pone optimista tiende a pensar de que las cosas no van a ser las mismas cuando volvamos a la normalidad y es que eso está cercano, como sea, o cuando sea, pero de alguna manera ahora sí tenemos tiempo para hacer la reflexión de lo que comemos o sí podemos tener tiempo para reflexionar las cosas que necesitamos y que no necesitamos o el trabajo que queremos hacer o el que no queremos hacer, como que no sé si te ha pasado a ti o te pasa o con la gran cantidad de gente con la cual te comunicas habitualmente, ¿qué sensación te queda a ti o te está quedando o estás construyendo respecto a cómo vamos a salir como sociedad más allá del, no estoy hablando de la cosa de si estamos en cuarentena o no, qué triste la cuarentena en Santiago, obvio, pero ¿qué ves? ¿qué te pinca? ¿para dónde vas? Yo tengo la sensación de que todo lo que ha pasado que de alguna manera nos ha obligado a volver para adentro, ¿no? Porque estamos acostumbrados como que la vida era todo para afuera, así, ta, ta, ta. Y ahora que estamos mucho más aislados y con incapacidad de estar de manera presencial con otras personas, yo siento que de alguna manera se han producido en muchas personas procesos súper como introspectivos de finalmente decir de verdad la vida que estaba llevando era la vida que me hacía feliz, de verdad esa pega me hacía feliz, valía la pena llegar todos los días de vuelta a las nueve de la noche a mi casa a ver a mis cabros dos minutos, como que yo creo que de alguna manera todo se empieza a reordenar, ¿no? Las crisis producen eso finalmente, como este, como volver a definir volver a definir prioridades, onda, llevamos no sé por no sé cuántos meses sin comprar tonteras en general, sin ir a los lugares que, y en realidad no eran tan necesarios, pues si finalmente lo que extraña a la gente es salir a abrazar a su gente, nadie extraña a ir a contar cosas, o hoy en realidad lo que más me ha hecho falta en esta, en este encierro ha sido comprarme zapatillas, nada, no, realmente lo que uno añora es el abrazo, el olor a tu mamá, el olor a tu color, poder convivir con tu gente, entonces yo creo que obviamente las prioridades se reordenan, y ojalá que la mayor cantidad de gente logre hacer ese ejercicio tan bonito y tan sanador de decir, ¿sabéis qué? La cantidad de cosas que no necesitaba, y la cantidad, y la cantidad, a mí me pasa por ejemplo que lo que más extraño, lo que más extraño, más allá de mis afectos, es sentarme en un café a tomarme un cortado y ver gente pasar y encontrarme con gente y que la gente me salude, hola, yo, algo tan simple, lo añoro, pero de una manera impresionante, entonces ahí uno se da cuenta del valor de las cosas al final, en la esquina de tu casa, eventualmente, en la esquina de tu casa eventualmente, está ese café, está ese lugar, está ese vecino, esa pasada, el diario del día que a veces da lo mismo lo que estoy leyendo, es un hábito. Voy a hacer contigo para terminar una ventanilla de Chile en vivo, porque me falta la última pregunta. ¿Estoy bien ahí? Esta es la ventanilla de Chile, Connie, mira, música de reclamo, y es por eso que queremos reclamar no a la Connie, sino que con la Connie y esa churra, Connie, por favor, ponte la mano al corazón, ¿qué hacemos con el pan? ¿Qué hacemos con este alimento nacional maravilloso que nosotros sabemos, lamentablemente, alimenta a mucha familia porque quita el hambre de alguna forma y tiene unas combinaciones tan ricas? ¿Qué hacemos con el pan, Dios mío? Mira, yo creo que el pan no es, y muchos nutricionistas lo plantean hace mucho tiempo, el problema no es el pan, el problema es qué pan estoy comiendo y el problema es qué le estoy poniendo a mi pan. Pan de supermercado. Exacto, finalmente cuando uno entiende como los macronutrientes, yo necesito comer cierta cantidad de hidratos de carbono, si yo respeto que mi pan, que ojalá sea de buena calidad y no procesado, sino que un buen pan, un pan real, y si yo entiendo que esa es mi porción de hidratos de carbono, está todo bien, el problema es que si a eso yo le agrego los tallarines, el arroz, la vaina, se produce un exceso, pero se puede comer pan de manera inteligente, se puede comer pan con tomate, se puede comer pan con aceite de oliva, se puede comer pan con miel, se puede comer pan con montones de cosas que finalmente lo convierten en un alimento de super buena calidad, ¿cachai? versus ponerle chanchada arriba y convertirlo en un alimento de super mala calidad, entonces, se puede comer pan, mi querido. Pan con pate o pate con pan de aceite de oliva, mi mamá lo decía con tomate mejor, con palta. Sí, con tomate, y cilantro de por medio. ¡Ay, qué rico! Con una cebollita así picadita, rico. Tony, gracias, gracias por tu tiempo dominguero, del domingo bonito que vivimos a veces, pero siempre bonito, el domingo porque estamos en la casa o vivimos en la casa pero de otro estado. Así que, la crónica vivencial contigo ha sido siempre muy hecha y tenido compartir contigo y conversar porque cada vez que nos vemos y conversamos podemos estar horas pasando de un tema a otro sin piano. Un beso maravilloso, gracias por tu crónica vivencial, por compartirla con nosotros y ahí nos estamos viendo porque sin duda que nos vamos a ver. Un abrazo grande, gracias. Pero obvio, saludo a la familia, amigo, besito, chao. póngala ya a las niñas. crónica vivencial, crónica vivencial, encierro total. Habremos bajado algo de peso, habremos aprendido algo, por supuesto que sí, gracias Conia Chura por estar con nosotros en Crónica Vivencial, nuestro capítulo 55. es la partida que tiene Queen, esa es la partida que tiene Queen, esta es el disco jazz, donde viene Bicycle Race, donde viene Bicycle Race, y cuando es chico uno lo abría con mucho interés porque venía un gran póster de chicas en bicicleta, todas desnudas, en muchas bicicletas, no sé, 50, 100 bicicletas, en una especie de velódromo en donde cantaban Bicycle Race. Lo que pasa es que hoy día está de cumpleaños Brian May, y Brian May, el guitarrista oficial de Queen, es uno de los grandes. 19 de julio, ¿cómo nos vamos a saludar a este prócer de la música popular de hoy? Brian May, quiero que echar cuantos cumple Brian May, nació el 47, 63, 64 años, está cumpliendo el guitarrista de Queen, iba a decir el líder, pero sí, es uno de los líderes, los Queen de los líderes prácticamente es lo que cada uno hacía. Y tengo un video muy curioso que Brian May subió a YouTube o a las redes sociales hace unos días atrás. Vamos a ver, veamos esto de Brian May, esto de la chica de contenido, miren. A ver, ahí está. este es como, cachai, que es como un video, es como que está haciendo, no, no es como, sino que el hombre que está haciendo deporte, efectivamente, cachai, en su silla, yo como los idiotas, tratando de sacar los 73 años, yo como los idiotas, sacando el cálculo de cuánta edad tiene, efectivamente, Brian May ya está cumpliendo 73 años el día del 19 de julio, así como cumplía Chris Cornell, que lamentablemente falleció, se suicidó, como también cumpleaños That's the Right Your Mama, That's the Right With You, y también está de cumpleaños este otro, mira, hace rato que nos visitamos a Santana. Vamos a tocar a Quimpa y a Santana. Santana también está de cumpleaños, Santana, recuerdo cuando Santana vino a Chile la primera vez, porque tuvo un efectivo al de Viña, 2000 algo, 2009, Ponte Pum, y nace en Jalisco, el guitarrista mexicano Carlos Santana, en 1966, forma parte de la Santana, Blues Band, con la cual Van Abust, que deja la escoba, nace en 1947, es decir, nace el mismo día y el mismo año que Brian May. Brian May y Santana cumplen hoy día 19 de julio, 73 años. Santana llenó, por alguna razón había Sir Roderick, bueno, Roy Stewart, el primer gran concierto de toda la historia, el mega concierto de Estad Nacional, Roy Stewart. Después, aparece entre medio la Cyndi López, que viene en curso a Concepción, después aparece Sir Roderick, que es a la caga, sobre 90 mil personas, 80 mil personas en el Estadio Nacional, cuando uno podía estar todavía en la cancha de pasto. Y Santana viene a principios del 93, creo 92, 93, y viene a la reina, a la, ¿cómo se llama? al campo, a la reina, qué sé yo, en el parque intercomunal, y eso es, gracias, en el parque intercomunal de la reina, 90, 100 mil personas, transmitió Canal 3, con Andrea 3 hablando, están los videos por ahí en YouTube, y Santana llenó de una manera increíble, y se pensaba que iba a quedar una cagada, que nadie iba a sobrevivir a un santanazo en el intercomunal de la reina, sin embargo, así fue, 73 años cumple Santana, 73 años cumple también Ryan May, tipos, no cualquiera cumple 73 años, de hecho, tendríamos que ir haciendo, buscando la fórmula de cómo se hace, bueno, la Connie nos ayudó bastante en ese, en ese, en ese objetivo. La ventanilla de Chile hoy día está dedicada una vez más a nosotros mismos, porque si vamos a recibir el 10% del AFP, hay cosas que queremos, señor senador, voten conciencia, la gente quiere su dinero, necesita circulante, necesita tener, por lo menos, la certeza de que hay un futuro, no sé, pero la idea que quiero decir es que el 10% no va a salvar la vida de nadie, por favor, seamos juiciosos, como decía Meguelita, tratemos de juntar esa plata y hacer algo, no sé, prorratearla, es una buena idea, prorratearla y dividirla por meses, conceptos que uno aprendió desde el emprendimiento, cubrir lo más que se pueda cubrir las deudas, pero ya tenemos un plato para que queremos dos, como dice la gran Isabel Allende que a sus 77 años la escritora Isabel Allende es una milenia, una mujer con una mentalidad milenia es absolutamente, la Isabel Allende dice, si ya tengo dos platos para que quiero uno, ¿qué vamos a hacer con esta plata? ¿de qué manera va a servir para que efectivamente sea una cobertura de nuestras necesidades más importantes, más básicas? salud, techo, pan, techo y abrigo, ¿cierto? no sé quién decía eso, pan, techo y abrigo que serían como las número uno hasta que termine el invierno y veamos si definitivamente existe un desconfinamiento o como quiera que se le llame, ser juiciosos, como decía mi abuelita, con el 10% de la AFP, sea cuanta sea, porque tampoco va a ser tanto dinero. Tampoco va a ser tanto dinero panapo si, que tanto, si, cuánto hemos logrado ahorrar con la, con lo raro que es el empleo, con lo inconstante, con lo lagunoso que es tener un contrato de trabajo que te permita imponer o lo vas a hacer en forma individual, también es bien complicado. Nos quedamos con la coniachura, le agradecemos a ella, a Brian May, a Santana y a Like Ronnington la canción, a vernos acompañamos, en este capítulo número 51, el momento ideal para despedir un día domingo, un día domingo en la tarde, un día domingo, no sé, me gusta pensar que el lunes es el lunes, en estas circunstancias que estamos, me gusta pensar de que efectivamente mañana va a ser un día normal, o sea, vamos a volver a trabajar, trabajamos como locos, tratamos de parar nuestro sistema, cada uno tratando de parar el suyo, a veces algunos no tenemos horario, no tenemos sábado, no tenemos domingo porque hay trabajos que no lo tienen y que no entramos en la lógica del empleado que tiene horario, ambas son trabajos fuertes que hacer un día lunes para concentrarse y para entrar con todo a tratar de que nos podamos desconfinar, como se dice, hay que desconfinar, ¿estáis desconfinados no estáis desconfinados? tenemos la idea de salir de esto pronto, ojalá, llevamos cuatro meses de encierro en una pandemia inesperada, única, inédita, que ha levantado una vez más la alfombra social para darnos cuenta de lo desigual que es nuestra sociedad y que podemos eventualmente construirla de otra manera, como decía Isabel, Allende, un plato, ¿para qué quiero dos platos y ya tengo uno? hay cosas que hay que cambiar en este mundo y podemos hacerlo, de pronto está a nuestras manos, que tengan una muy buena semana de fines de julio, que disfruten la lluvia y el frío, ojalá que llueva y ojalá que podamos estar guarecidos en esta circunstancia, que les vaya bien, soy Rodrigo Álvarez, esto es Crónica Vivencial, suscríbanse en el canal de YouTube, compartan, sigan, saquen la lengua, reclame, deje algo por escrito su sugerencia, un abrazo. Gracias.